El movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización en Pejida se ha convertido en foco de controversias en Alemania. Esta organización ha promovido durante los últimos días una ola de protestas en contra de los radicales en varias localidades de ese país. El ambiente de las manifestaciones se ha tornado tenso en Leipzig, al noreste de Alemania, donde también se encuentra la sede de Elegida, una rama del movimiento anti-islamista que ha logrado movilizar 40.000 personas a favor del grupo islamófobo, según autoridades. La canciller alemana Angela Merkel salió en defensa del derecho de manifestación de Pejida el pasado lunes, por encima de su rechazo declarado a los contenidos e intención de este movimiento islamófobo, tras la cancelación de su marcha habitual por motivos de seguridad. La funcionaria se pronunció a favor de los derechos de este movimiento al que en las semanas precedentes había expresado su rechazo frontal. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, San Miguel Lezama, Notiminuto.